Porque a nosotros le gusta el abrazo de nuestra gente, ¡no viva! ¡Que no les dan las mujeres cabrón! ¡Arriba! 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 La canción me da una depresión tonta Llorando loco en esa llanta Pero la vez del mundo Me da una depresión tonta Viviendo que otro se pueda bajar ¡Mucho mí! Suscríbete al canal La canción se ha vuelto de Dios Llorando los voces a llamar Pero la vez que tú sos Se la vuelve con otra Dijiendo que otro se puede amar ¡Uno, Uribe! ¡Uno, Uribe! ¡Uno, Uribe! ¡Uno, Uribe! ¡Uno, Uribe! Llorando de contrasele a nuestra gente Nercuebles Llorando mil que se ha quitado de ustedes ¡Nuestro amor! ¡En pl Solidar!